vamos a abrirlo ya utilizando la app nos vamos al icono de grasshopper y nos iríamos al primero fundamentals bandera francesa bien arriba nos explica un poco que tenemos que usar la instrucción draw box y lo vamos a añadir con tres posibles colores azul blanco y rojo vamos al siguiente él no la va a hacer vamos a siguiente y ahora nos va a enseñar cómo hacerla le damos a estar puzzle bien pulsamos abajo en la zona gris y ahora me está indicando lo que le tengo que pulsar draw box azul otra vez draw box ahora blanco otra vez robox y ahora red vale ahora teóricamente le podríamos dar a ni un line vale y ahora ya lo mismo repito draw box blue draw box esto es por si me equivoco para ir para atrás por ejemplo si le he dado negro y quiero volver para atrás le doy aquí y ahí lo tenemos ahora blanco y draw box red cuando hayamos terminado de escribir todo el código pulsamos el play y a la nueva lección vale seguimos ahora me lo va igual pero ahora tengo que hacer la bandera de gabón y igual igual green 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 ahora tendría que escribir dos veces yellow de acuerdo le doy aquí pulso la pantalla aparece la zona azul como era azul que es blue la escribo tres veces una dos y tres no el blu no voy para atrás trajo box no trajo box blue y cuando la tenga alante y él solo la pinta vale next lexon bueno ahora parece una serie de preguntas cuántas veces aparece blue una continuar vale vamos a usar ahora la función usando la función es lo mismo pero ahora le voy a decir explica aquí te explica cómo se usa la función para qué sirve una función color que hay que meter eso por medio venga vamos a hacer la bandera pero con la nueva fórmula draw boxes vamos a dar bien ahora yo no puedo escribir aquí dentro porque porque le tengo que decir que aquí dentro va una cadena que es todo lo que va entre comillas string y le tengo que escribir la azul que es blue b b b mirar una cosita si yo quiero hacer la bandera de andalucía en vez de le pongo verde perdón que es green blanco que que es guay y otra vela verde que es green evidentemente va a hacer la de andalucía no la de gabón le doy a hecho y aquí la bandera andalucía uy me he pasado porque que ha pasado no le metió new line pues perdón aquí new line veis ahora ya está correcto vale por la española sería igual pero en vez de green vale pues red en vez de blanco yellow y en vez de verde otra vez otra vez red y ya la última forma evidentemente no me deja pasar porque está mal le tengo que meter la de gabón y la última forma sería mirar la voy a hacer aquí solo con la española perdón solo con la andaluza voy a borrar todo vamos a ver aquí es que no me deja borrar pero imaginaros si yo la escribiera aquí toda la bandera andalucía sería white 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 y green 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 vale ahora me va a hacer la bandera andaluza y me va a pintar una raya en amarillo veis con este código bueno pues más o menos ya habéis visto las tres formas de hacer la bandera española vamos a ver vamos a ver